Abrimos ahora el bloque de economía y vamos a hablar de desarrollo de infraestructura y su importancia para la producción de alimentos. Recientemente Coruso y compañía recibió por primera vez al director de ventas de John Deere Construction y Forestal para Latinoamérica, Adilson Butchke. Durante su visita afirmó que se espera un desarrollo de infraestructura nunca antes visto y que el éxito de Paraguay y los países de la región estará en combinar la necesidad de producir alimentos con el mejoramiento de la infraestructura para transportar alimentos hacia el mundo. Yo creo que en los próximos 10 años, no solamente Paraguay, como toda la América Latina va a tener un desarrollo de infraestructura como nunca visto en el mundo. Necesidad de infraestructura, de tecnología, de carreteras, de áreas de desarrollo para aeropuertos, todo eso está demandando al mundo para se preparar para algo que nunca sucedió antes. Vamos a tener el desarrollo de infraestructura en los próximos 20 años como no lo tuvimos en los últimos 2.000 años. Será una era de mucho desarrollo para infraestructura y Paraguay está haciendo muchas cosas buenas. Tenía que invertir algún valor significativo en la infraestructura y está haciendo eso. Creo que el mejor para Paraguay está a frente. El mejor para Curoso y para John Deere junto con Paraguay está a frente. El futuro es brillante para nuestra región. Creo que la marca John Deere es más conocida en el mercado agrícola. Pero estamos haciendo muchas inversiones en el mercado de construcción. Pero nuestro suceso es combinar la necesidad de agricultura, de la alimentación, el mundo, con la necesidad de infraestructura para transportar el alimento para el mundo. Creo que la América Latina será el celero de alimentos para el mundo. Tanto Brasil, Paraguay, Argentina, toda la América Latina van a fornecer alimentos para todo el mundo. Alimentos de calidad que van a mejorar la calidad de vida de todos. Creo mucho que Paraguay tiene la habilidad de combinar la infraestructura, mejoría de infraestructura, con la mejoría de condiciones de vida de su población y ser un proveedor mundial de alimentos. La marca John Deere invierte alrededor de 4 millones de dólares por día en tecnología y desarrollo de equipamientos nuevos y soluciones para las demandas. Adilson Burske manifestó que observan con atención el potencial de crecimiento en infraestructura de nuestro país. Estas notas vamos a estar subiendo a todas nuestras redes para que ustedes puedan compartir con sus respectivos equipos de trabajo y con sus amigos.